Aunque tengo una formación fotográfica y estudia fotografía y todo mi pasado está muy vinculado a la fotografía, creo que a la hora de elegir una fotografía en concreto que me haya marcado, voy a elegir más la dirección de fotografía de la película de Baraka, de Ron Frick. Creo que cuando vi esa película y esas tomas, esos lugares, fotografiados de esa forma, ese viaje a través del mundo con esas imágenes tan alucinantes, creo que para mí marcó un antes y un después en lo que iba a ser mi carrera. Yo siempre he hecho una fotografía más documental, más social en mis principios y en los últimos años, sobre todo desde que vi esa película, vi que mi futuro iba un poco por ahí. Lo que quería hacer era fotografiar el mundo, los paisajes surgentes de esa forma, con esa narrativa visual tan potente, con esa garra con lo que hace Ron Frick. Me quedaría con esa imagen, aunque no es una imagen sola en concreto, sí que creo que todos esos planos forman una sola imagen que la tengo grabada en mi cerebro y que la tengo siempre presente cuando voy a ponerme a hacer alguno de mis trabajos. Gracias por ver el video.